Bueno, terminamos con 2020 en medio de la pandemia con graves agresiones a la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región de Magdalena Medio. Registramos casos de persecución y amenazas y homicidios contra lideresas. Los liderazgos en el territorio, lo decíamos nosotros en denuncia, están en grave peligro. Igualmente los líderes comunales se sintieron perseguidos, fueron víctimas de atentado en medio de la pandemia. Los líderes ambientales, amenazas colectivas a este grupo de líderes que hoy generan todo un trabajo en contra del fracking en la defensa del agua en la región de Magdalena Medio. Iniciamos un 2021 con las mismas características, unas amenazas colectivas a organizaciones defensoras de derechos humanos. Unas amenazas colectivas a líderes ambientales, líderes pescadores como tal, igualmente los líderes comunales y los liderazgos de las mujeres siguen siendo amenazados. Hemos registrado en lo que va corrido de este trimestre, el 2021, 15 personas que ejercen liderazgo, líderes comunales, líderes ambientales, defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos hombres y mujeres como tal.